Fallece a los 84 años el escritor y filósofo italiano Umberto Eco. Entre sus muchas novelas y ensayos escribió El nombre de la Rosa, obra que se convirtió en superventas y que fue llevada al cine con éxito. Su inquietud crítica ejerció una enorme influencia en la cultura internacional. Entre sus innumerables premios está el príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades.